Luego de emitirse un requerimiento fiscal por el Ministerio Público donde vincula a nueve presuntos involucrados en una malversación de fondos contra el sistema sanitario, este día se ha desarrollado la Audiencia de Declaración de Imputados, donde un juez ha conocido la causa y ha determinado detención judicial para los ahora imputados. El juez dio instrucciones para que sea remitido a Medicina Forense y luego a otra clínica privada para que le hagan una evaluación, pero se le ha dictado la medida de detención judicial a los cuatro ciudadanos. Sabemos que este no es el momento procesal oportuno, se analizaron todo el requerimiento, el juez dictó ya la medida. Detención judicial, audiencia inicial próximo jueves 29 de agosto a las nueve de la mañana. La sorpresa se centra con la presencia del secretario de Salud Arturo Bendaña, a quien el juez ha designado también detención judicial a pesar de su edad, medida que es completamente incorrecta según su defensa. Para mí representado detención judicial, pero debido al estado de salud de él, es trasladado a un hospital privado para evaluar con un cuerpo médico y con Medicina Forense sobre el estado de salud de él. La audiencia del día de hoy únicamente son las medidas cautelares. Recuerden, no se ha visto fondo. Las defensas, somos tres personas, hasta el día de hoy hemos conocido el requerimiento fiscal. Se ha señalado audiencia inicial para el 29 de agosto a las 8.30 de la mañana. Así que no podemos hablar de delitos, ni de medio de pruebas, ni tampoco de la acusación, porque no es la etapa procesal que estamos. El disgusto ha pasado a los representantes de los otros imputados, quienes alegan que los delitos calificados por el Ministerio Público no son meritorios de una detención judicial. No obstante, la determinación del juez que conoció la causa es completamente contrapuesta. El conocimiento que el juez ha dictado una medida de detención judicial, en este caso para todos los imputados. Yo estoy para mi cliente, Carlos Octavio Rivas, lamentamos obviamente de que la decisión haya sido esa, por cuanto creemos que en un delito de violación de los deberes de los funcionarios, que hoy, guste o no, no tiene pena privativa de libertad en el caso de ser encontrada culpable una persona, no procede que se dé detención judicial. No obstante, pues, es el juez el que lo ha dictado, es la jurisdicción, entonces vamos a respetar esa decisión. La audiencia inicial quedó fijada para el próximo 29 de agosto, momento donde el juez quien conoce el asunto definirá el rumbo de los nueve sentenciados, cinco de ellos ya capturados y cuatro que posteriormente podrían ser presentados ante la justicia hondureña. Para Isabel de Noticias, les ha informado Junior López.